Míralo a ver, míralo a ver Esto es un servicio personalizado a domicilio Aparte de yo vender los perros me dedico también a bañarlos A darle ese cuidado personal higiénico que ellos necesitan Como lo que es los oídos, sus uñitas Jugate Sus partes privadas que no quieren tener los pelitos para que no se quede la cajita ahí Jugate Y por aquí tenemos a la bebecita Están miembros Chichi ¿Cómo? Manicure Habana Habana Tienes tu ropa Y medalla No Claro Y rojado Hay, 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 hay Chofa Amiga, carajo, muy bien en la vía Miren en la vía ¡Claro que sí! con el corte tuyo no pero grita lo más duro pero estos perros están cotizados monta bugatti monta aquí 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 montaron el carro monta monta lo monta lo mundo r de 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 ah